Si se dan cuenta que tienen un descuento de $120,000, menos $16,000 de los dos napolitanos, para $150,000, nada más. En nuestro cotado más de $13,000, estamos haciendo ese descuento, patrón. Y en algo menos, ¿eh? Por la parte de ustedes, porque es 15,000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.